Trabajar, venía de un viaje de llevar ya dos horas conduciendo y me dirigía hacia mi casa. Era el mes de octubre, mitad de octubre, y eran la una y cuarto de la madrugada, más o menos. La población es Alfajarín, es un pueblo que está a 26 kilómetros de Zaragoza, y allí está muy próximo a un polígono industrial. Y bueno, al pasar por un zigzag que hace la carretera, al salir de una curva, algo me hizo girar la cabeza a la derecha y vi a una mujer que me estaba mirando. Yo lo que pude ver es del torso para arriba y el pelo era negro. No sé cómo explicarlo, es como muy impactante el que alguien te mire tan fijamente a los ojos. Entonces le miro a los ojos y ahí se quedan las miradas congeladas, porque ella no se mueve, está inmóvil, mirándome fijamente. Me llamaba mucho la atención como pidiendo ayuda. La primera sensación es de que no puede ser real y vuelves a mirar por el retrovisor, vuelvo a mirar y ya no está. Entonces es como, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que ahora en un segundo ya no esté? Entonces sí que piensas que algo real no es, o sea, no es alguien real. Y de hecho me quedo unos minutos, largos minutos, 15, 20 minutos en el coche, hasta que ya me atrevo a salir del coche e ir hasta mi casa. Hay un antes y un después, de hecho no he vuelto a pasar, o sea, una carretera por la que he transitado tranquilamente durante más de 15 años, habitualmente, muchos fines de semana, entre semana, o sea, tres días a la semana pasando por ahí y ya no he vuelto a pasar por ahí.